La Administración Distrital en Barraca Bermeja anunció que las obras de canalización de caños en los barrios Nueva Esperanza y Chapinero acabarán con los malos olores. Los trabajos avanzan para darle solución definitiva a esta problemática. La Junta de Acción Comunal del Barrio Chapinero resalta la importancia de esta intervención. Pero ya gracias a Dios se va a canalizar este caño que Ramón Villalba por la comunidad lo tenía hace 20 años. Tenemos 41 años de estar acá buscados. Ha sido un poco molesto. Pero hoy, hoy ya vemos una realidad. Se comenzó y se va a terminar porque hasta los bonos, ya está la plata, ya está el contacto firmado. Esperamos que se termine porque se van a recoger muchas aguas negras de la parte de abajo que está en el caño. Entonces, vamos a evitar los malos olores y van a bajar manillero. No va a quedar ese recluido, no va a quedar la basura. Es una medición para los otros y para Barranca y para el sector. Por este caño que atraviesa varios sectores de la Comuna 5, pasan basuras, aguas residuales y otros elementos que hacen que los olores sean insoportables para sus habitantes. Canalizar eso es un alivio para todos los que vivimos aquí en el barrio Chapinero, lógico. Tantos años mirando y oliendo caños ahí de malas, de todos los olores. Eso es una alegría que canalicen eso, un beneficio para todo el mundo. No solamente para nosotros, sino para el que pasa por la calle y por el principal de que el olor no se va a acabar. Los trabajos por estos días avanzan con la poda de árboles y la adecuación de los terrenos en los que se construirá el sistema de canalización en concreto.